La lección 323 dice, gustosamente sacrifico el miedo. Y ahora me pregunto, te pregunto, ¿te cuesta caminar el camino del curso? Bueno, Gabriel y yo, Henry, desde los inicios hemos recalcado la necesidad de hablar sobre la sabiduría y las enseñanzas del curso de milagros. Eso sí, enfocados en las vivencias y experiencias de la práctica del curso. Aclaramos con ejemplos simples el lenguaje del curso, pues entendemos que lo complejo no es comprender su contenido, sino aceptar su propuesta de un cambio de percepción. Es decir, que al pasar de la visión de los ojos del cuerpo, a la visión de la conciencia, a la visión del milagro. También entendemos por nuestras propias experiencias personales, que al inicio de cualquier práctica puede hacerse un poco difícil. Porque cuesta tener objetivos claros, dedicarle tiempo, conectar las lecciones con las partes del texto que tienen relación y, sobre todo, llegar ante Dios con las manos vacías, las mentes abiertas y el corazón dispuesto. Por eso te invitamos a formar parte de este espacio de oración. Un espacio donde invocamos la guía y juntos aprendamos a sentir la paz y a compartirla. Este espacio se denomina el club del milagro. ¿Qué hace falta para que tú alcances o puedas encontrar el papel del plan de Dios para la salvación que te toca a ti? ¿Para qué ocurra un milagro? Bueno, nosotros te acompañamos para que lo busques y lo encuentres. De la mano del Espíritu Santo, de la mano del Maestro Jesús. Solamente te vamos a acompañar para que puedas ir identificando los obstáculos, transitándolos. ¿Cómo hacer para transitarlos de la mano de la guía? Y de esa manera, al igual que las personas que ya lo han logrado junto con nosotros, continuar en este camino. He aquí el único sacrificio que le pides a tu santo Hijo bienamado, dice la lección 323. Que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda ansiedad y toda duda. Y que deje que tu amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Tal es el sacrificio, entre comillas, que tú me pides, Padre, y que yo me propongo y me impongo gustosamente. El único costo, entre comillas, que supone reinstalar en mí tus recuerdos para la salvación del mundo. Amén. Lección 350. Buen día, hermano. Buen día, buen día, amigos invisibles. En Argentina existía el camión 350, Gabo. El Ford 350. Ah, sí estamos hablando de lo mismo. Un 350, un 650, un 750, que era el más grande. Después le agregaron un 0. Claro. Llegaste a manejar un 350. Sí. El Ford. ¿Te acuerdas de aquella caja de cambio que tenía que era una vaina poderosísima? Acá arriba. Y cuando nosotros le tirábamos más o menos 3.000 kilos, 5.000, depende. Cuando arrancaba, se ponía así para atrás. ¿Por qué? Porque eran... No tenía la caja, o sea, Ford fabricaba el vehículo, depende con qué caja, ¿no? Claro. Si estaba reforzada, la caja no planchaba para atrás. Pero si estaba medio flojita, porque era una pavada, le ponía menos elástico atrás. Entonces, como cuando aceleraba, la camioneta se hacía boom, levantaba la trompa así, parecía un hot rock. Ah, mirá, mirá cómo son las cosas. Las elásticos te... A lo mejor le damos por las ballestas, que son lácteos. Sí, elástico le dicen. Claro. Y qué mamá mía, eso cuando se planchaban. Los planchábamos, no, los curvábamos al revés. Le hacíamos la curva al revés del elástico. Claro. Claro, sí. Tremendo camión. Y siguen andando en la Argentina, eso lo seguían encontrando. Por los siglos de los siglos amén, o sea, eso. Sí, sí, sí. Hasta que el combustible fósil no desaparezca de la faz de la Tierra, eso va a andar siempre. Seguirán andando. Sí. Es más, yo creo que después de eso le van a agregar un motor eléctrico, o el que sea, lo van a modificar y va a seguir andando. Es una máquina imparable. Dice, los milagros reflejan el eterno amor verdadero, el amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a él, a Dios. Y mediante su recuerdo, salvar al mundo. ¿Qué mundo hay que salvar? Ahí la primera frase de esta invocación es bien contundente. Lo que perdonamos se vuelve parte de nosotros, tal como nos percibimos a nosotros mismos. Tal como creaste a tu santo hijo, él contiene dentro de sí todas las cosas. El que yo te pueda recordar depende del perdón que le conceda a tu santo hijo. Que en ese caso sería mi hermano, que es lo que hemos hablado tantas veces. Yo me veo es como yo veo a mi hermano. Yo soy. Yo lo veo a él como el santo hijo de Dios. Es que yo me estoy viendo como el santo hijo de Dios. Por eso te decía, lo que perdonamos se vuelve parte de nosotros. O sea, lo que yo dejo pasar por alto en ti, porque comprendo que fue mi propia fabricación, de que yo mismo lo puse allí, y que solo erradicando ese pensamiento de mi pensamiento, es que yo puedo abrir el espacio de milagros. O sea, ¿tú te imaginas cuánto tiempo pasó para yo poder decir en esta lección esto que me estoy diciendo, Gabo? Yo me pongo a ver ahorita y te digo, cuño. Hay un rato. Hay que echarle un camión. Hay que echarle un 350. Camión de ganas. Ahora entiendo por qué estábamos hablando de eso. Claro. Dice, lo que él es, no se ve afectado por sus pensamientos. No se ve afectado por sus pensamientos. Pero lo que contempla es el resultado directo de ellos. No tengo pensamientos neutros. Así pues, padre mío, quiero dirigirme a ti. Solo tu verdadero recuerdo me liberará. Y solo, perdonando, puedo aprender a dejar que tu recuerdo vuelva a mí y a ofrecérselo al mundo con agradecimiento. Entonces, en esta lección, Jesús nos está diciendo, el perdón es que tú limpies el altar de tu mente para que llegue el milagro y así el recuerdo de Dios llegue a ti. Y a medida que hagamos acopio, dicen la reflexión, y a medida que hagamos acopio de sus milagros, estaremos en verdad agradecidos. Pues conforme lo recordemos a Dios, su santo Hijo nos será restituido en la realidad del amor. Así es. Viste que en la lección de ayer decíamos, hoy dejo que la visión de Cristo contemple todas las cosas por mí. Esa visión de Cristo es la visión del milagro. Y se nos concede cuando hemos limpiado el altar de nuestra mente de cualquier interferencia, culpa, dolor, miedo, juicio. Y decir, no, no, no. No le voy a seguir dando realidad a eso. Verdad. Bueno. Ya llegamos aquí. Estamos en la última parte de este curso. Falta el que soy y arrancamos ya al final de este periodo de elecciones. Ya no nos quedan más temas especiales. Vamos a arrancar mañana sábado con esto. Bueno, bendiciones para todos. Nos vemos. Nos vemos. Vamos. ¡Gracias!